RANQUÉ DE CHIQUITO Arranqué de chiquito, sí, me pasaba a buscar a Nacho Polié por casa y me traía el autódromo y le mostraba los carteles cuando él corría. Bueno, ahí me fui creciendo acá adentro, la verdad que tengo, o sea, mucho para, aprendí muchísimo acá, crecía adentro del automovilismo, creo que me ayudó mucho. Y me formó muy bien, así que, bueno, después de ahí empecé a correr en los Super Escarabajos, correr en un campeonato que otro, después pasé a Super Turismo. El apoyo de tener un grupo como Ajax, como Toyota Sur Racing, y un apoyo de toda la gente, la verdad que es muy lindo, a uno le dan ganas de trabajar profesionalmente, tenemos un equipo muy profesional que hace las cosas muy bien, así que, bueno, así se dan los resultados, estoy muy agradecido a todos ellos, a todos los sponsors que apoyan al equipo, que confían en nosotros. El quinto, cuando se apague, se va a encender toda la pasión y la definición de este Super Turismo. Buen movimiento de Rey, el J. Monal que se ubica en el segundo lugar. García Osella, que se ubica, alineada por ahora, ahí que aparece Michel Bonin, que está avanzando en la carrera, intentando superar. Manny Coraz Collazo, ahí está la definición, ahí está Collazo, está Echegorri, está Michel Bonin, que quería pensar, pero claro que avanzó en la carrera. Ahí viene J. Monal, Michel Bonin, Fernando Echegorri, detrás despertando Echegorri, Castella, Collazo. ¡Viva la noción del campeonato! Ahí vemos doblar a Heidén, luego Echegorri, detrás puerta que llevó con 11 matemáticas. Bueno, lo gastó Rivas también, eh. El de acá, el retreno de los buenos pilotos que generó ese Carly, y que lo está haciendo de muy buena manera. Campeonato para Fernando Echeborri Puse a la altura de tres de los más grandes referentes del automovilismo nacional que es Alfeo Marinho, Daniel Ferra y Fernando Bacal La verdad que es un orgullo para mí compartir tres campeonatos de superturismo con ellos sin duda que estar a la altura de ellos es espectacular así que bueno, ahora disfrutar, hay que trabajar para el 2021 para ver si podríamos lograr el cuarto sin duda el equipo está muy enchufado siempre y ya con ganas de seguir trabajando así que bueno, agradecerle a Juan Carlos Delgado, a todo el grupo, a todos los chicos la verdad que no paran nunca y bueno, tenemos mucho trabajo por delante para el año que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!